Con 31 años y más de 150 partidos en primera división, José Moratón se ha convertido en el aporte de experiencia necesario para una defensa unionista plagada de juventud. A pesar de haber contado con otras ofertas que mejoraban sustancialmente el económico a la unionista, el cántabro ha decidido llegar a Salamanca principalmente por motivos deportivos. Fue realmente el que más interés me hizo llegar de que quería tenerme en sus filas. Quería después de una larga temporada en el Racing de Santa Edménez durante muchos años, crear un sitio donde realmente me quisieran y que fueran a valorar mi trabajo. A pesar de su dilatada experiencia en primera, Moratón asegura que llega para ser uno más en la plantilla y que los galones de jefe de la zaga hay que ganarlos sobre el terreno de juego. Yo jefe ni me lo planteo, ¿no? Está claro que llevo varios años jugando al fútbol, pero de todos los años y de todas las cosas se va a aprender, ¿no? Yo no soy el jefe de nada, yo voy a aportar igual que los demás y nada, todavía no he planteado eso de jefe ni nada. Una de las cuestiones sobre la que también ha querido incidir el nuevo central han sido las lesiones que ha arrastrado y que le han impedido contar para sus entrenadores en las últimas campañas. Moratón ha incidido en que se encuentra totalmente recuperado y que si no disputó muchos minutos la última temporada fue por cuestiones puramente técnicas. Tuve una lesión grave en el 2006 y, hombre, me cuestó salir, ¿no? Porque fue bastante grave, pero bueno, ya llevo año y medio, dos años sin ningún tipo de problemas y está completamente superado. Superado y ya podéis ver que he jugado en los últimos años menos partidos de los que me gustaría, pero solo por cuestiones técnicas y no físicas.